Miren, miren, miren Andes lo está viendo, lo vecino Ahí va la musca a tocar que no se caiga el tapuch Pues esta como el clima que al principio cuando entras se hace frío pero disuelves Pero no más fría que en Galilea, ¿verdad? No, no más fría que en Galilea Te va a encantar Yo preparé unos 10 euros para él, pero le prometí que le voy a cambiar Al final le doy unos 5 euros Bueno No que soy rico, pero Hizo... Buen su trabajo Te explicó y... Trajo este, nos trajo la foto Vamos, vamos Vamos Uy, ya te estoy grabando todo Mucho, mucho más tarde Ya vamos De salida, miren Así me arreglé Ay, espérenme No vean el desorden Me puse esta falita Sandalias Una blusa Y así quedó el cabello No pude hacer más Pero bueno, la musca y mirenlo Ya está Con una pata de... Blanco, gris El hombre de blanco Ya vamos, de salida Tenemos un bar en esta parte de acá Y... Ya vieron, bueno, esta parte de aquí Y vamos otra vez Donde están los manguches Donde le gusta la mosquilla Nos pasó algo chistoso ¿Qué pasó? Nosotros que venimos Estuvimos dormidos, ¿no? Ahí en el cuarto Y entonces de repente Entra una persona al cuarto Entró así como loco Como si fuera a su casa Entra... Muerta, muerta No toca, no nada En mi cabeza Entonces nos dice ¿Quieren tomar algo? Y nosotros... Nos despertó Nosotros como que nos despertó, ¿no? Y dice ¿Quieren tomar algo? Y yo digo No, no, yo voy a renovar las botellas De que están en el refri Y yo digo No, 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 no Yo no entendí ¿Cómo entró? Si hubiera estado desnuda Imagínense Imagínense Pero qué horror con ese señor ¿Qué le pasa? O sea, ni siquiera tocó Y nada más abrió Y se pasó Qué mal Qué mal Viste la dos en las crepas Vamos a ventanas Pechitas, ¿sabes? Pero bueno De aquí hasta las 8 Que tenemos la reservación Está bien Le digo a la musky Que pensé que era un perrito nadando A mí se meten los perritos nadando Pensé que era un perrito Me voy a decir Qué fea soy Pero vean Esperen Espera a que se mueva Miren Ya va a salir el perrito De lejos parece un perrito De lejos parece un perrito No sé Es que no se mueva la voz Es para Ay no Es una señora Qué malo Y ya casi me mata Ahora salimos Vamos Y eso que me desperté antes No me iba a levantar Me dije No me levanto como a las 6 Me baño Eso no Dije a las 4 Ya vi tu cara de desesperación Si bien Yo no Yo te hubiera salido Y aparte no me arreglo tan rápido Yo amigos Me baño Me seco el cabello Me lacio el cabello No Pero bueno ya Es que el primer día De la hotelera Es el más pesado Es el más pesado Porque tu pasaste vuelo Tu pasaste horas sin comer horas sin dormir Saliste de un concierto Cansado Casi al otro aeropuerto Casi no alcanzas el avión Casi no alcanzas el avión Estrés Es que no llega tu maleta Y Sofía Terminas comiendo otros ¿No? ¿Cuál es vacaciones? El primer día Es horrible Yo creo que mañana va a ser mejor Hoy tenemos una habitación Para comer un restaurante Asiático Asiático André No pude conseguir Un restaurante mexicano Les quiero decir Que la mosquilla quería sobornar A la señora de ahí Yo vine a esa señora Que hace Para restaurantes Y me dice Solo hay para fecha de 31 Yo digo Pero en 31 Yo me voy No vamos Digo Vámonos 20 euros Nos arreglamos aquí 20 euros Señora que esta loco señor Y ella como que burlando Y esto Asi se esta viendo Y yo digo Tu puedes hacer mucho dinero Y ella la estamos burlando Pero dice Ok Voy a ver Tengo para 29 euros Y ya Esta bien Perfecto Para nosotros Bueno Muy difícil Muy difícil De conseguir Este mexicano ¿Sabes? O si no El restaurante italiano También está bien Italiano Pero pasta Yo quiero Fushi Yo fan de la pasta Yo fan de la pasta Hoy Hay pavos Hay pavo Hay estas pastas también Asiáticas ¿Sabes? Y Mexicano es mexicano Pues No hay No hay como mexicano Pero si consiguen Vamos a ir Unos de los días No pude Dar balanza Bueno Vamos a terminar de comer amor Y de ahí nos vamos al Al comer otra vez Que horror Y ya estos panzoncitos Borditos Yo con el cabello Es que nos vieron Ahorita que fuimos A comer esos waffles Regresamos al cuarto Y yo vi una esta pasando ¿No? ¿Cómo se llama? Camarera Entonces entro al cuarto Y veo ya El cuarto está limpio Pues sí Que esperen Alegló la cama Y todo eso Y nos vio panzones Y dijo No pues Necesitamos alimentar Le voy a dar fruta Le voy a dar fruta Le voy a dar fruta Híjole Ya nos ordenó Aquí Nos pusieron platitos Sí, platitos todos Guau Muy interesante Nos arregló el baño Pusieron toallitas Aquí yo tengo video de mi madre Qué bien rápido ¿Eh? Mira Así en tres minutos Fíjense cómo La entrada estaba rada al principio Porque En el cuarto No había No había café ¿Y qué más? Solo café Ah, y no teníamos muchos refrescos En el refri No teníamos muchos refrescos Ah, vamos a ver Yo creo que ya están como recuperando ¿No? Sí, están ganándose sus puntos Están ganándose Guau Con la fruta Bueno, seguimos igual Con el refri Sí, es que él vino Cuando dormimos ¿No? Que entró Y yo Así cuando entró Mi cara Así se hizo como la del exorcista ¿Quién está malestándome? ¿Quién está malestándome? ¿Quién está malestándome? Sí, yo muerta 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 Por fin pude dormir Tenemos que poner ya esta cosita Y entra este sello Ahorita de hecho pedimos que nos traen cafecito Porque yo no puedo sin cafecito Sí No tomamos té Tomamos puro café Café maníaco Amor ¿Qué pasó? Te voy a pedir que hagas la prueba del colchón Ah Puedes romper tu espalda ¿Cómo nos pusieron cama separada, no? Para que no hagan cosas malas Pero amor, sí Lo único que no Para nada Mal Súper mal Las camas A ver Híjole Parece de De ¿Otras no? No, no, no Parece cama de cárcel De cemento Y arriba nada más un trapito No, a ver Yo me hago este La checa de coche Amor, te digo Que te vas a romper la espalda No Te digo que vas a romper la espalda De uno, dos, tres De una Híjole Dos Lo siento por tu espalda Ni siquiera rebotó No hizo el poquito Es que es cama dura Te olvida de todo Y se brinca Muchisimo amor Y me voy a cambiar Caer en el medio El control Ya te sale un cuerpo Y yo me toque Y ahorita amor Entra este A llenar otra vez Y todo No, como crees No lo sé A ver Bueno, ¿saben por qué regresamos? Porque aquí mi pez nadador Quiere meterse otra vez No, pues ¿qué hacer más? A la alberca Claro, hay que aprovechar Tenemos alberquita Sí Ahorita tenemos verduras Pero fíjate Brutal Que ella Cambió todo Pero ahí afuera En los vasos sucios Y ya Ah Ándale Pobrecita Sí, dijeron Vamos a limpiar rápido Se le puede No se le puede A cualquiera se le puede ir Ajá Amor Yo no soy fácil Para esas cosas Ay, amor Ya lo sé Me estás provocando Que te den Que te den un golpe Que me den algo así Rico Ah Y vale ¿Ahora se cambia? A ver No se digan nada ¿Por qué no me dices? Yo estoy grabando ¿Ahorita cambio? No No, me viene del camarada ¿Necesitan café? Sí Así en choco, ¿no? Ok, ya estoy listo Listo, listo, listo Vamos a la alberca Con frutas Que rico Yo en camino de regreso me traje una cerveza Ay, yo voy a embaracharme bien rico Voy a ponerme Happy, happy Happy, happy ¿Y dónde está mi Gente? Sí, hace parte de aquí ambiente mexicano Ambiente ruidoso, rico La salsa hace parte de aquí, ¿no? Pero fuimos al barrio Y estaba pura música latina Pura música latina Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera No sé que tú eres tú De alguna manera Si me buscas por aquí Te sales por allá Lo único que yo quiero Quiero que terminemos de vacaciones No conmigo No me hagas sufrir más Tu vea de ti Ándale mi bailada Mira la vida Mira la vida Mira la vida Lo está viendo la vecina Lo está viendo la vecina Ay no, me estoy muy loco Fiesta Arriba Loquito Al centro Y para dentro Fíjate ¿Y dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? Aquí está mi boca Ya me meto Métete mi pececillo Vinador Vinador Ay qué rico Ay qué rico Está rica la fruta La pilla Mira, mira Como un pescado Qué rico Qué rico Qué rico Casi, casi Casi le tienes el sabor Su peinado Su peinado de whisky ¿Se acuerdan de estas focas que hay en estos acuarios? Vamos a alimentar a mi foca Ven foca 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 Foca, ven Ven foca, ven No, no Primer aplaude Aplaude foca Foca Ay me ha metido la foca Ya vete Estás bien loco Vamos a ver Cómo le reacciona con una fresa A ver amor si la cachas, eh Vamos a ver si esta foca es de inteligencia Qué rico Vamos a quitar de esto O sea la dejamos con todito No, verdad Dale comida A ver, vamos a ver si la cachas Ahí viene Uy, me muerde Uy, me muerde Uy, me muerde Uy, me muerde ¡Suscríbete al canal!